Hola changarrito, acompáñenme a un día de trabajo, hoy tengo seis citas, por fin volví después de dos semanas y aquí está mi primera clienta, ella vino por un relleno, se me olvidó tomar foto o grabar como las traía pero traía algunos colores de otoño, aquí le estoy poniendo el Perfect Nude de Valentino una vez que la slimé y volví a hacer la forma, agregué ese rojo que es 002 de Valentino voy a estar haciendo este diseño que se ha estado usando mucho, está mucho en tendencia ya van varias personas que veo que lo hacen y varias clientas que me lo piden este relleno está muy bonito, vean que bonita se mira su naricita le quería poner pestañas pero se me olvidó preguntarle a mi clienta, entonces ya no se las hice y miren aquí le voy a poner otra línea de ese mismo rojo y así fue como quedaron, díganme que tal les parecieron aquí mi segunda clienta llegó por un set nuevo, ella ya tenía tiempo que no venía pidió algo sencillo en tamaño número 3, este es Glamorous Nude de Valentino también el pincel que estoy usando también es de Valentino, número 12 estoy usando el mismo rojo 002 de Valentino ella me pidió unos snowflakes en estas dos uñitas, me traía una foto pero olvidé ponerla aquí en el video y aquí les voy a estar enseñando como es que yo lo hago hay unos, creo que esto se llama topos, copos, no recuerdo, se me olvidó buscar pero miren así fue como quedaron, le puse poquito glitter y se vio muy bonito esta es mi tercera clienta, esa fotito que salió al principio es lo que ella me pidió no sé si recuerdan esas uñas pero a mí me encantaron, ella me estaba platicando que mucha gente le chulió sus uñas me dio mucho sentimiento quitárselas pero aquí ya le voy a estar haciendo su relleno solamente utilicé acrílico cristal para rellenar todo porque voy a estar haciendo gel en todas las uñas cambiamos la forma a este como tipo almendra pero se mira un poquito más largo como estelero pero son, me imagino que almendra, no sé cómo más llamarlo este color es piel canela, aquí le estoy poniendo el foil glue en todas las uñas para empezar a usar el foil y miren así es como yo lo hago muy rapidito, esas sí las llené todas y esto nomás le estoy dando como unas palmaditas para ponerlo lo más mínimo posible porque aquí voy a estar dibujando otros snowflakes y miren así fue como yo los hice, son dos en cada uña y luego le puse como una estrellita y le voy a agregar también unos puntitos, ahí así fue como quedaron, miren que bonitas mi cuarta clienta venía también por un relleno, ella se fue con los chinitos ahora que estuve fuera y miren le cambiaron completamente la forma a sus uñas, ella las traía cuadradas y volvió como con las uñas un poco redondas entonces aquí les estoy enseñando lo que tuve que hacer para volver a hacerle la forma porque ya literalmente se miraban solamente redondas pero me pidió un diseño muy bonito, miren que bonito se mira este rojo, lo sigo usando, todavía hoy lo usé también estas uñas todas eran de diferentes colores y eran como tipo regalito, miren que bonitas quedaron mi quinta clienta era un set nuevo, ella me pidió el tamaño 4, aquí estoy usando Classic Nude de la marca de Valentino también estas van a estar un poco más sencillas pero miren que bonitas quedaron ya por último mi sexta clienta venía por un relleno también, ella olvidé grabar por completo todo lo que le hice pero aquí le estoy retirando el gel y miren así fue como quedaron, estas me encantaron, están bien bonitas